¡Dale pollo! ¡Ahorita entra tú! ¡Dale pollo! ¡Dale pollo! ¡Dale pollo! ¡Dale pollo! no que ah no que ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven al gusano, ¡está loco! ¡Maten al gusano! ¡Ven al gusano, ¡está loco! ¡Está muerto! ¡Dale, dale, yo te agarro de aquí! ¡Le va a dar, güey! ¡Le va a dar el camarógrafo, por favor! ¡Tome su distancia! ¡Esto que te cogemos de la libertad, manto la pude! ¡Hay mucho, ¡está loco! ¡Suscríbete al gusano, ¡está loco! ¡Suscríbete al gusano, ¡está loco! ¡Suscríbete al gusano! ¡Vamos por acá, vamos por acá! ¡Gorditos! ¡Gorditos! ¡Viva el chico! ¡Alianze, Tito! ¡Se lo resping master! ¡El vacío, vacío, yo te grabo! ¡Ale, yo soy Don Alapoy! ¡De los motherfuckers boys! De los motherfuckers boys!